Voy a explicar lo que son cristianos acomplejados. Bueno, por lo menos, tal como lo veo yo. Tengo aquí el diccionario que dice, complejo es la creencia de un individuo de que posee un defecto o una virtud que le hace inferior o distinto frente a los demás, y que manifiesta normalmente mediante una actitud de inferioridad. Así que, por ser cristiano, siente que es menos o poca cosa. Y esto viene de que podemos haber oído muchas veces frases del estilo de, por un domingo de ir a misa no pasa nada. Claro, si no le das importancia a tu fe, luego te sientes menos. O también dicen, que no se note que somos cristianos, tenemos que pasar sin que se note nada. Y se nota tampoco, 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 que es que entonces no lo somos. Porque la fe también viene a través de los sentidos. Y si no nos ven a actuar y no nos oyen hablar, ¿cómo vamos a evangelizar? Otros piensan que es malo recibir los sacramentos. No, o que los vean, que no se note, que no voy a comulgar, que nunca confieso. Pues dilo en el trabajo, tranquilo, sin complejo. Otros también te dicen, cuidado, no digas esto fuera de casa, a ver qué van a pensar. Bueno, pues puede ocurrir, no digo que ocurra siempre, que de padres coherentes salen hijos similares. Y de padres acomplejados pueden salir hijos rebotados. Porque si no te ven a ti fiel a lo que crees, con una vida concorde y con un pensamiento igual que el que tiene Jesucristo, ¿cómo pretendes que lo tengan ellos? El testimonio empiezo a abordarlo en casa. Y después, sin darse cuenta, sale fuera. Y cuando no sale, puede ser que no esté dentro del corazón. Vamos a rezar por todos, para que seamos coherentes, para que seamos fieles, y para que no tengamos miedo, y mucho menos complejo. Cristiano, buen cristiano, y a mucha honra, seguidor de Jesucristo. Claro que sí.